OEM, Original Equipment Manufacturer, es un término utilizado para describir a una empresa que fabrica productos o componentes que son utilizados o revendidos por otra empresa en su propio producto final. En el contexto de la industria de la tecnología y la electrónica, un OEM es una empresa que fabrica productos y componentes que son adquiridos por otra empresa y utilizados en la fabricación de sus productos. El OEM suministra los productos o componentes sin ningún tipo de marca o identificación propia, ya que están destinados a ser incorporados o revendidos bajo la marca de la empresa compradora. Los acuerdos OEM son comunes en varias industrias, como la informática, la electrónica de consumo, los automóviles y otros sectores. Por ejemplo, un fabricante de computadoras puede utilizar componentes OEM, como discos duros, tarjetas gráficas o pantallas, fabricados por otras empresas y luego ensamblarlos para crear su propia línea de productos. Los productos OEM suelen ser idénticos o muy similares a los productos que se venden bajo la marca del fabricante original. Sin embargo, pueden tener precios más bajos o estar diseñados para cumplir con requisitos específicos del cliente. Es importante destacar que el término OEM también puede referirse a la versión de un software que es distribuida por el fabricante original para ser preinstalada en equipos de hardware específicos. En resumen, OEM se refiere a una empresa que fabrica productos o componentes que son utilizados o revendidos por otra empresa bajo su propia marca. El OEM suministra los productos sin marca que son incorporados o revendidos por el comprador bajo su propia identificación. En texto legible por máquina. El proceso de OCR implica el escaneo o la captura de una imagen o documento físico que contiene texto, como un libro, un recibo, una factura o un formulario. Luego, el software OCR analiza la imagen y utiliza algoritmos para identificar y reconocer los caracteres individuales, reconstruyendo así el texto en formato digital. El OCR puede ser utilizado para diversas aplicaciones, como 1. Digitalización de documentos. Permite convertir documentos físicos en archivos digitales de texto editable, lo que facilita la búsqueda, la edición y el almacenamiento electrónico de la información. 2. Reconocimiento de formularios. Automatiza el proceso de lectura y extracción de datos de formularios impresos, como cuestionarios, encuestas o formularios de solicitud. 3. Reconocimiento de recibos y facturas. Facilita la extracción de información relevante, como fechas, nombres, números y montos de recibos y facturas en papel. 4. Reconocimiento de caracteres en imágenes. 5. Permite extraer texto de imágenes escaneadas, capturas de pantalla o fotografías, lo que resulta útil para la accesibilidad, la traducción automática y otras aplicaciones. Es importante tener en cuenta que el OCR puede tener ciertas limitaciones y su precisión puede verse, afectada por la calidad de la imagen, la legibilidad del texto, el idioma y otros factores. La tecnología OCR ha mejorado significativamente en los últimos años y se utiliza ampliamente en diversos campos, como la administración de documentos, la automatización de procesos y la búsqueda de información en grandes volúmenes de datos. 6. Reconocimiento de